Alan Fatorello, Alfredo Contreras, Darío Trujillo y Mohamed Farad. Pesca Adicción, por Neo Espartana 105.5 FM, en sintonía contigo. Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos al programa Pesca Adicción Radio. Hoy con unos invitados muy especiales. Buenas tardes, ¿cómo están? Aquí con ustedes, Gertrudis Mirrachi, mi querido amigo Andrés Imperio. Eso, y nuestro amigo Alan Fatorello, que está siempre en una misión especial en el Zulia. ¿Quién? Alan Fatorello. Bueno, bienvenidos a su radio, Pesca Adicción Radio, por la 105.5 FM, la Neo Espartana. Bienvenidos a todos, una bella tarde en la isla de Margarita. Bueno, felices de estar hoy otra vez en este programa. Tenemos dos invitados de lujo, dos estudiantes de Biología Marina del Universidad Oriente. ¡Bien! No va, pero es tu hijo. Te faltó decir que estamos bajo los controles de la señorita Gilder Carrillo. Ya la iba a nombrar, ya la iba a nombrar. Y todos bajo la dirección del licenciado Carlos Luis. Carlos, muchísimas gracias. Y todos dicen que tiene acento en la segunda... F. No me hagas señas así, por favor. Estoy muy molesto con Gilder. ¿Por qué? Me dejó batuqueado por la vida. Sí, sí, sí. Ya me contó, ya me contó. Ya me contó. Bueno, no, nada grave, nada grave. Bienvenida, Vanessa. Ajá. Bienvenido, Pablito. Preséntense, por favor. Van a estar con nosotros una hora. Primero que todo, muy buenas tardes. Mi nombre es Pablo Aguilar. Soy estudiante de la Universidad Oriente de Cannes. Tengo 25 años. Estoy ya cerca. No voy a decir tiempo, pero estoy cerca para ser biólogo marino. Y bueno, muchísimas gracias, Artur, que me invitó el día de hoy para un poquito hablar de lo que a mí me gusta, que son los pepinos de mar, que más adelante les voy a estar hablando. Y también para hablar de la parte científica venezolana, que yo creo que es muy importante para el desarrollo de un país. Así es. Y Vanessa, ¿por qué no se presenta? Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Vanessa Valverde. Y corrijo, no estudio biología marina. Estoy estudiando licenciatura en acuacultura. ¡Ah, sí, me gusta! Muy bien. Que vivan los acuacultores. ¿Dónde? Exacto. Estamos pares. Y bueno, nada, vienen a acompañarlos en esta ocasión. Y bueno, muchas gracias a Gertrudis por la invitación. A Gertrudis solamente, a Andrés no. Bueno, también. Y a Alan Factorello tampoco. Alan Factorello, sí, vale. Bueno, tranquilo, tranquilo. Nuestro amigo Alan, claro. Y bueno, darle las gracias antes de comenzar a nuestro querido club de pesca adicción, que nos debe estar escuchando, a todos los muchachos afiliados, al querido Mohamed, que debe estar pegado en sintonía. Gracias, Mohamed, por tu sintonía. Y bueno, no sé. Y por supuesto, Alan Factorello. Alan Factorello. No, no, es que terrible, terrible. Yo como, ah, mi cariño es terrible. Miren, muchachos, antes de comenzar, vamos a recordarles dónde nos pueden encontrar. Estamos en las redes sociales, en Twitter, arroba pescadicción, R-A-D. Estamos en Facebook, en el Club de Pesca Deportiva, Pesca Adicción. En Instagram estamos en arroba pescadicción. Y nuestro email es clubpescadicción arroba gmail.com. El teléfono en la emisora es 0295-267-4800, para aquellos que nos quieran llamar. Y las personas pueden vernos online en Perla Visión Radio YouTube y Perla Visión Radio TV. Sí, hoy me saqué el cabello, me hice, me saqué el cabello para salir en Perla Visión bien. Claro. Presentable, ¿eh? Excelente. ¿Salgo bien, Gildre? Dime la verdad. Sí, sí, sale. Y me para. Sí, sí, sí. Está viendo los controles. Bueno, qué bien que estén aquí, bienvenidos. Cuéntanos, entonces, ¿en qué están trabajando ahorita en la universidad? Por lo menos yo estaba trabajando, porque ahorita tuve que cambiarlo, pero seguiré trabajando cuando me gradúe con los pepinos de mar, ¿no? Ok, perfecto. Entonces yo me gustaría dar una breve descripción de lo que son estos organismos para que los que nos están escuchando sepan, para que los que nos están escuchando lo que nos están escuchando sepan qué son los pepinos de mar y a qué filo pertenece. Los pepinos de mar pertenecen al filo de los equinodermos, donde ese filo está caracterizado por cinco clases, donde están las estrellas de mar que mucha gente que nos está escuchando saben o han visto las estrellas de mar, que las estrellas de mar pertenecen a la clase asteroidea, están también los crinoideos, los ophiuros, y entran los pepinos de mar, que es conocido como la clase holoturoidea. Exacto. Pulgarmente también lo llaman de otra manera, pero no lo voy a decir. No lo podemos decir, pero recibe el nombre de un órgano masculino del perro, le dicen aquí en Margarita. ¿Cómo le dicen? ¿Cómo? Como él no lo podemos repetir, pero le dicen así. ¿Ah, sí? ¿Dicen órgano masculino de perros? No. No es así, pero... No es así, pero no podemos... Ya saben, el que me está escuchando ya sabe cómo lo llaman ordinariamente. Mira, la vez pasada estuvimos aquí al ministro, ¿no? Y estábamos hablando justamente de eso, lo que es diversificar la producción y el aprovechamiento de todo lo que se produce en el mar. Y uno de los que se habló fue del pepino de mar. También se habló de lo que se come en las huevitas. ¿Cómo es que se llama? ¿Quién será? Ah, el erizo. El erizo. Sí, nuestro amigo el erizo, vale. El erizo de mar. El diólogo que no se acuerda... Y la vez pasada se me olvidó el nombre del pez león. Ajá. ¿Estás visto? Y la vez anterior se me olvidó el nombre de la tilapia. Bueno, eso pasa. Eso es nervios de plató. Qué terrible. A los ococultores no nos pasa eso. A los ococultores no nos pasa eso. Sí, sí, sí. Bueno, vamos a creerlo. Mira, entonces estuvimos al ministro por aquí, estuvimos hablando justamente de eso. Sí. ¿Y qué posibilidades hay de utilizar, de hacer cría como tal, la acuicultura de pepino? No, las posibilidades están, ¿no? Yo creo que lo importante es que el gobierno empiece un poquito más a adentrarse al tema. Ya lo estabas hablando tú que el ministro, me lo contó Gertrulli, está interesado en la producción de pepinos de mar. Son pocas personas que están trabajando con los pepinos de mar. Hay un muchacho que está produciendo pepinos de mar, que es la Universidad Central de Venezuela. No se encuentra acá en Venezuela, pero es venezolano. Que está produciendo en la isla de Gran Canaria. Y es uno de los venezolanos que está allá trabajando. Ah, qué bien. Entonces, él, yo no lo conozco, pero los que lo conocen me dicen que él comenta que lo que pasa en Venezuela es que necesitamos primero el lugar adecuado, porque son organismos muy, muy, muy sensibles a los diferentes cambios, bien sea de temperatura, bien sea de pH. Y como lo vas a llevar a condiciones de cautiverio, entonces todo el sistema de ellos cambia. Exacto. Así es. Bueno, Pablito, pero nos tenías unos datos previos antes de ir al corte. Ah. Hablando un poco general en lo que era un pepino marino. Él tiene algunos datos de bastante interés, pues, a nivel mundial. Recuerden que en Venezuela no hay, no está permitida la pesca. Eso lo vamos a hablar un poco más adelante. No está permitida la pesca de este animal por motivos ecológicos. No, pues, bueno, los pepinos de mar son animales detritivos. ¿Qué quiere decir detritivos? Que constituyen una parte importante en el ecosistema, puesto que se encargan en la descomposición de la materia orgánica. Así es. Y se caracterizan por ser, por poseer las heces más limpias de todo el reino animal, debido a que ellos comen arena. Exacto. Por otro lado, el cuerpo de los pepinos de mar es cilíndrico, más o menos alargado. Tiene el ano por un lado y la boca por otro lado. El tamaño puede variar. Podemos encontrar pepinos de pequeños milímetros, centímetros, hasta cinco metros. Wow. O más de cinco metros. ¿Cuáles son esos pepinos de más de cinco metros? Signata maculata y esticopos reagatos que no se encuentran acá en nuestro país. ¿Y más o menos dónde se ubica el Nación del Pacífico? En el Pacífico, sí. Están reportados también en Asia. Mira, pero estoy molesto porque no dejan a la Vanessa, ¿sabes qué pasa? No, Vanessa en su momento va a intervenir. ¿Solamente el caballero, ah? Claro. Bueno, él es el más interesado en estos momentos en Oloturia. Claro, Vanessa sabe su parte, pero... ¿Tú has trabajado, Vanessa, has trabajado con Oloturia? Bueno, sí, he ayudado en el trabajo que estaba realizando él hace poco. Y definitivamente la experiencia sí demuestra que son organismos bastante sensibles, que realmente el cuidado que necesitan es bastante meticuloso. ¿Están trabajando con el profesor Ernesto Mata allá en la universidad? Sí, correcto. Un saludo para el profesor Ernesto Mata. Un saludo para el profesor Ernesto Mata. Que siempre nos reporta sintonía. Sí, vale. Sí, bueno, lo que pasa es que no lograron llegar a la siguiente fase larvaria. Y bueno, pero eso está propuesto. Claro, y tengo mucha esperanza que después de que me gradúes voy a seguir trabajando con los pepinos de mar y pronto volveré, pero para hablarles que logré producir pepinos. Ay, con el favor de Dios, Pablito. Que así sea, porque lo necesito. Primero, los sistemas ecológicos que estamos interviniendo. Porque creo que este organismo es el gran atractivo para la gente de Asia. Sí. Y sería interesante nosotros poderlo producir para sacarlo, para la venta, pues, para exportar. Sí, bueno, Pablito, ¿tenías otros datos allí sobre la pesca? Ah, claro. Estaba hablando ya del tamaño. Quiero hablar ahora de la distribución, cómo se distribuyen estos animales. Ellos tienen distribución cosmopolita, es decir, se distribuyen por todo el planeta Tierra. La mayor densidad de estos organismos, cuando hablamos de número, está en el Pacífico. Pero a nivel de especies, está acá en América. Por eso es que, como son considerados animales atractivamente comerciales, por la exquisite que tiene su carne. Yo nunca he tenido la posibilidad de probar pepinos de mar, pero los asiáticos dicen que son muy, muy sabrosas su carne y se han trasladado a América del Sur a buscar estas especies. Y ahí es donde vamos a hablar más adelante sobre la pesca. Claro, Pablito. Entonces, bueno, aquí no es costumbre comer este tipo de animales. No es un atractivo, pero está viendo posibilidades. Inclusive, aquí hubo una pesca hace muchos años, le comentaba a él, en los años 90. Fue una pesca ilegal de una persona de Taiwán que vino a sacar de Cubagua. Sacó grandes cantidades de pepino antes de que pudieran detenerlo. Entonces, de verdad que el pepino es un animal muy asociado al ecosistema y de gran necesidad en el ecosistema. Entonces, hay que tener mucho cuidado en el momento de elaborar algún plan de manejo para este organismo. ¿El paquete tecnológico lo teníamos desarrollado? ¿O está desarrollado nosotros aquí en Venezuela? No, no está desarrollado. Tendríamos que ponerlo en práctica. Sabemos la teoría, pero no hemos hecho la práctica. Claro. Yo traté de empezar la práctica. Yo logré llegar a la primera larva, que es la auricularia, después que logramos el desarrollo embrionario. Pero después, para lograr la siguiente larva, sí me costó un poquito, no lo pude lograr. Y estuve leyendo diferentes metodologías de Ecuador, de México, que no lo han podido lograr, que es muy difícil por cuestión que le hablaba Gertrude de la temperatura. Hay que tener totalmente la temperatura controlada y eso se debe al sitio donde tú estés. La temperatura, entonces, es el parámetro más sensible de este organismo. Es la temperatura, claro. Ok. ¿No la salinidad? ¿No el pH? No, no es tan limitante. Está limitante. Mira, Gildre nos está haciendo señas, ¿no? No. Bueno, Gertrude, ¿están comploseando ahí contra el señor Alan Factorello? No, todavía no. Querido Alan, te amamos, de verdad. Estamos esperando un reporte. Mira, el Alan Factorello lo tenemos, ya tenemos cuatro programas diciendo lo que está buscando el chicharrón de pavón en el sur del lago de Maracaibo. Sí, eso nos mandamos una misión. No sabemos si lo está logrando o lo logrará, pero bueno, esperamos que pronto recibamos una llamada, a ver si... Ah, y lo otro es que tenía que responder por los viáticos que le habíamos depositado, ¿no? Sí, bueno, está haciendo su trabajo con los viáticos, de verdad. No, tampoco. Los está justificando plenamente. Mira, Pablito, me habías hablado entre muchas cosas, estabas hablando de la distribución, la parte ecológica de este animal, la parte ambiental, ¿por qué es tan importante para el ambiente? Este animal es sumamente importante porque es considerado por diferentes autores como un indicador biológico de contaminación. ¿Y por qué es eso? Porque ellos se encargan de mantener el piso del mar limpio. Exacto. Y en sitios donde no se encuentran los pepinos del mar, es posible, no es totalmente cierto que pueda haber un índice de contaminación. Entonces, si yo voy a un sitio como pescador y no consigo estos animales, yo empiezo a pensar mal, algo está pasando aquí. Puede llegar a cero, también puede ser que hay sitios donde no hay gran índice de contaminación, pero debido a que le han dado muy duro, en términos coloquiales, a los pepinos del mar, ya no se encuentran como se encontraban comúnmente. Lo podemos ver en Boca de Río. En Boca de Río, fácilmente en el malecón, tú podías encontrar por diferentes especies de pepinos del mar, más que todo el pepino a café, que es el isostocopus bayonotus, pero ya no se puede ver con gran facilidad. ¿Y a qué piensas tú que se debe eso, Pablita? Sí, sí. Sí, se llama pepino. Gildre, Gildre estaba preguntando que si se comían, claro. Se come en Asia, y tiene forma de pepino, el pepino verde, y el animal parece un pepino, pero marrón. Tiene una forma de pepino, por eso se llama así. De pepino. Pero bueno, lo que estábamos hablando, o sea, ¿por qué piensas tú que está bajando la cantidad de pepinos en Boca de Río? Puede ser la contaminación, puede ser el arrastre. No, yo creo que básicamente es la pesca, ¿no? No tengo información verdadera de... ¿Pero la pesca directa de este organismo? La pesca ilegal, porque recordemos que la pesca está prohibida. Ajá, pero a ver, si no tiene importancia comercial, para nosotros, porque nosotros no lo comemos, ¿no? Y no hay permiso de exportación de este organismo. No, no hay permiso. Si se hiciera, pues están quebrantando las leyes venezolanas. Entonces, ¿por qué por la pesca están afectando este...? Porque tengo reportes no oficiales, no lo quiero oficializar, de que hay empresas japonesas que vienen para acá, hablan con el pescador, y el pescador como no conoce, o como el pescador no conoce, o también por cuestiones monetarias, el pescador está recogiendo esos animales. Y estamos logrando que haya una disminución en la densidad, por lo menos, del vadionotus. Ok. Ah, ok. Fíjate, y la pesca de rastres, como estos organismos están siempre en la zona intermarial, ¿no? Sí. La zona... Están en la zona zona negra. Ah, mira, vamos a hacer un pase al FitBank. Ya, de inmediato. Ok, vamos al pase. Muy buenas tardes, amigos de Nueva Espartana 105.5. Yo sigo recorriendo por acá el complejo ferial Hugo Rafael Chávez Frías, y por acá también se encuentra la ministra del turismo, Marlene Contreras, el gobernador de Nueva Esparta, el ministro de... Perdón, el presidente del INTE, y un sinfín de personalidades que están recorriendo y conociendo esta Feria Internacional de Turismo Venezuela 2016. Una feria que deja mucho de qué hablar. Primero que todo, es cuando venga la feria el día sábado. Todo el que nos está escuchando. El día sábado, cuando entra la feria, lo primero que va a ver es el stand de Aragua, y donde allí nos van a escuchar los tambores de Aragua, los tambores bonitos de este país. Esos tambores que nos hacen modernos, la alegría venezolana, como somos todos los venezolanos. Usted va a sentirse, bueno, feliz, contento, en su casa, porque los venezolanos somos un pueblo alegre. Somos un pueblo contento. Y en esta FITES 2016, usted va a disfrutar de todo eso. Así que ya lo saben, cuando ustedes nos están iniciando, el día sábado 26 de noviembre, usted va a poder entrar a la FITES, y va a poder disfrutar de todo este recorrido de la Feria Internacional de Turismo 2016. Volvemos a los estudios, y en todo rato vuelvo con otra parte. Hasta luego. ¿Te escucho? Ah, ahora sí. Bueno, qué bueno, me parece que estuvimos allá con nuestro corresponsal, en pleno medio de acción, reportándonos sobre el FITBEN 2016, que se va a realizar en la isla de Margarita. Continuamos con nuestros compañeros aquí, hablando del pepino de mar. Nos habíamos quedado sobre la pesca, y cómo inciden los jalapatierras sobre este organismo, que está en esa zona intermarial, justamente. Sí. También hay reportes sobre el jalapatierra, porque son organismos bentónicos, no 100% bentónicos. Yo cuando tuve la posibilidad de hacer mi seminario sobre algunos aspectos biológicos y ecológicos de los pepinos de mar, y su potencial acuícola, y yo le hablaba a los muchachos que hay reportes que se encuentran pepinos nadadores. Ellos me decían, ¿pepinos nadadores? Primera vez que escucho que hay pepinos nadadores. Entonces, no solo los pepinos están en la parte bentónica, sino que hay pepinos de mar que se encuentran en la superficie. Y entonces, sí hay algunos reportes, pero no aquí en Venezuela, de que a causa de la pesca de rastre, hay una disminución de los pepinos. Bueno, ya nosotros tenemos varios programas denunciando un poco lo que es el problema de jalapatierra, porque también afecta la pesca. La pesca deportiva de orilla, pues porque las especies simplemente se están mermando. Y digamos que la zona, como nombraba Andrés hace unos pocos programas, la mayor zona, la mayor biodiversidad, se encuentra en las áreas someras, justamente donde pasan. Y aparte que esa zona, justamente esa zona, es la zona de interfase, de la parte continental con la zona acuática. Y es donde hay la mayor productividad. O sea, es una zona muy importante. Mira, aquí quiero mandarle un saludo a Aymara, que está reportando sintonía. Qué bueno, vale, gracias Aymara. Una asidua pescadora. Qué bueno, excelente, de verdad. Ella captura los peces con los dientes. Caramba, está bien. Qué bueno. Saludos para ti Aymara, y todos los compañeros. También quiero enviarle un beso y un abrazo a mi club de fan. Por supuesto, Andrés, siempre se los mando. Y por supuesto, a la gente de Palmera de Coco. Un saludo para todos. Mira, tenemos aquí la presencia, tenemos la presencia de algunas personalidades del Fitben que nos vienen a acompañar. ¿Cómo estamos? Mira, aquí está el señor Carlos Mierhoffman. Saludos para allá. Están en la Fitben, qué bueno. ¿Y qué tal está eso? ¿Cómo está eso en la Fitben? ¿Qué tal está eso en la Fitben? Excelente, qué bueno. Bueno, es una oportunidad para nosotros también hacer la promoción de la pesca y la agricultura como... Sí, el ictioturismo. El ictioturismo. Exactamente. Y traer aquí a... Ah, mira, está el ministro aquí, qué bueno. Qué bueno. Ah, bueno, dígale que está invitado otra vez, que continúe la información, la entrevista. Muchísimas gracias, señor Carlos. Bueno, ellos están en el evento y nos dice que está el ministro de Agricultura y Pesca y están precisamente hablando de todo el potencial que tiene el cultivo de especies marinas y la pesca, bien sea alternativa, como se llama la pesca deportiva y la pesca artesanal, para este tipo de rubro turístico. Bueno, seguimos con los estudiantes, bueno, son la mejor parte del país y bueno, ellos tienen muchas inquietudes. Y ellos son los que traen las ideas frescas, ¿no? Sí, son la nueva generación que se quedan a cuidar el ambiente, a hacer algo fresco, algo nuevo y bueno. Ahora sí. Ajá, ahora sí. Ahora sí te escucho. Gildre, Gildre, no me pones para escucharme, él no quiere que yo me escuche, terrible. Es que estamos molestos desde la semana pasada, porque me dejó, me dejó por allá, se me espichó el, ¿cómo es? El caucho del carro. El caucho del carro y me dejó, me dijo, no, me voy, tú arregla tu broma, me voy, chau. Ay, vale, Gildre. Es más, ni siquiera me avisó cuando me di cuenta, yo ya no estaba. Ay, por favor, Andrés. Yo pensé que se la habían secuestrado y todo. No, 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 vale, no, Gildre, no, eso, eso. Tengo pruebas. Tengo pruebas. Sí lo tiene, qué barbaridad. Bueno, entonces vamos a continuar con lo del pepino para no perdernos, ¿verdad? Estamos hablando de los pepinos marinos, que son familia de las estrellas de mar, de los erizos de mar, de algunos amigos que no se conocen mucho, de los amados crinoideos. Los crinoideos. están metidos generalmente en corales, que no los vemos mucho, ¿no? El que es pescador puede conocerlo, y los ofiuros, que también son muy parecidos a las estrellas de mar, pero no son exactamente estrellas de mar. Entonces, bueno. Ah, otra cosa muy importante para Andrés y para Gertrudis, y para todos los oyentes, que estos animales tienen reproducción sexual y asexual, es decir, se pueden reproducir sexualmente, liberando los gametos al medio, el macho, y la hembra, por cuestiones químicas, físicas, va a saber, y va a liberar los hóbulos, y va a ver la unión de los gametos. Así es. Y es lo que llamamos la fecundación. Y también hay reproducción asexual, en algunas especies más que todo en el Pacífico. Se tiene reportes acá en Sudamérica, que la mayoría de las especies comúnmente son sexuales, dióica, sexo separado, macho y hembra. Otra cosa importantísima que quería hablar es, que en la pesquería, retomando el tema de la pesquería, es conocido como cohombro, los cohombro de mar. Sí, cohombro o pepino. O pepino de mar. Exactamente. Donde se consume generalmente en Asia, ya lo había comentado Andrés, por su carácter afroisiaco, también se utiliza como medicina tradicional, y es un manjar. Y algunos países le sacan la grasa a ese animal, ahí sí no puedo hablar muy bien, porque lo he visto esporádicamente, que lo utilizan como grasa. La pesca de este organismo data del siglo XVI. Es bastante antigua. Es bastante antigua. Sí. En países como China, China, Taipei, Corea, Japón, y la especie más comercial es el apoticopus japónico. Ajá. Siempre se me olvida ese nombre, porque estoy más que todo hablando de las especies acá. De América. Que encuentro en América. Sí. Y existen pescas mono-específicas y multi-específicas. ¿Qué quiere decir multi-específicas? Es cuando en un sitio de pesca tenemos la capacidad de agarrar diferentes tipos de pepinos de mar. Ok. Más que todo en las zonas tropicales. En las zonas templadas, la mayoría de la pesca es mono-específica. Vas hacia un solo... A una sola especie. A una sola especie. Bueno, otra cosa, para terminar la parte de pesquería, es que las ganancias rondan de los 60 millones de dólares anuales. Entonces, es un organismo muy importante. Atractivo económicamente. Atractivo económicamente. Lamentablemente. Muy rentable para los países asiáticos, pero no miden el impacto que están haciendo. Y aparte que son un bojote, ¿no? Sí. Porque solamente son mil millones de chinos, ¿no? Sí, más de mil millones. Yo creo que mil millones es la cantidad en India. Yo creo que en China hay más todavía. Es una enorme presión sobre el ecosistema en el área de pesca. Mira, Jindren nos está haciendo señales y tenemos que ir a publicidad. Nos vemos. Publicidad. Neoespartana les presenta De lunes a viernes, de 5 a 6 de la tarde. La kirpa nace en el llano, nace en el llano como el potro cimarron. Aquí canta mi tierra. Hay una tierra en mi tierra donde se baila apretado. Baila la vieja y el viejo, baila el pavo y la pavita, sin mirar para los lados. Aquí canta mi tierra. Promocionando y dando a conocer nuestra música. En mi Venezuela linda, no hay una vaina más criolla. Aquí canta mi tierra. Con José Febres Malpica, de lunes a viernes, de 5 a 6 de la tarde. Por Neoespartana, en Sintomía. Contigo. Que escogió como refugio la tierra margariteña. Este sábado, a la 1 de la tarde, variedades deportivas, se viste de gala con la transmisión del partido entre el Club San José de Paraguachí Sub-18 Femenino versus Atlético Yara de Yaracuy. Por el pase a la semifinal de la Liga Nacional Femenina. Este sábado, a la 1 de la tarde, en la Ciudad Deportiva. Con Manolo Franco, el Cacique Oriental, Nicola Escarpati, Manuel José Franco y Edwin Arraiz. Hola, les habla Verusca Sandoval, jugadora del Club San José de Paraguachí e integrante de Esparta Deportiva. Los invito a que disfruten del fútbol femenino este sábado en la Ciudad Deportiva, a la 1. Asiste y apoya al fútbol insular femenino. Club San José de Paraguachí Sub-18 Femenino versus Atlético Yara de Yaracuy. Por Neo Espartana, 105.5 FM. En deportes, en sintonía contigo. En la tienda del pintor hay mucho más para usted. Todas sus pinturas favoritas y lo que usted necesite para pintar y el color que usted les pida. Polarista número uno en tiendas de pinturas en la tienda del pintor hay mucho más para usted. La gran red de tiendas de pinturas en la tienda del pintor para que un evento deportivo sea perfecto debe contar con jugadores, anotaciones y un juego uniforme. Allí es donde entra Bordó. Uniformes deportivos en general para béisbol, básquet, fútbol y vólibol. En fin, el aliado del deporte en una marca Bordó. Bordados en franeras y gorras para todo tipo de uniforme. Bordó. Presupuestos al alcance y rápida entrega. Calle Díaz entre Velázquez y San Nicolás frente al C.C. Concord. Teléfono 1234760. Bordó. Hace que te destaques. Tenía el carro parado desde hace muchos días y por más que buscaba no encontraba los repuestos hasta que me contaron de un lugar que es genial y allá llegué pip pip todo en repuestos el coco pip 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 reparan el electro en solo 20 minutos tienen todo el repuesto que tu carro necesita aceite lubricante si tu carro va a rodar todo encontré allí en todo repuestos el coco todo en repuestos el coco calle Jesús María Patiño con Amador Hernández por la mano si el salitre se come su carro ese es un trabajo para el gran cuarto de pollo si cuarto de pollo soluciona en su taller de la teoría y pintura carro cuarto y se lo entrega nuevecito todo en pieza de tapicería automotriz pintura de chasis taller de la teoría y pintura carro cuarto es su número uno en la isla pida presupuesto sin compromiso ahí están los expertos Noel el Feo Robinson Robalata Alexander Osvaldo el Viejo y el líder Henry popular cuarto de pollo taller de la teoría y pintura carro cuarto su solución calle San Nicolás con Amador Hernández por amar teléfono 0416-695-2198 y 0414-773-2696 reparación de calzados la isla te ofrecemos reparación de calzados en general las mejores costuras tapitas al momento suelas corridas se pintan en todos los colores calzados carteras monederos y mucho más en reparación de calzados la isla también colocamos broches ojales botones y costura ligera trabajos garantizados y los mejores precios de la isla atendido por su propio dueño Salah Hammur reparación de calzados la isla calle Arismendi entre igualdad y Marcano por la mar teléfono 0414-846-9236 construcción y reparación de bombas de agua para motores a gasolina y diésel torno plasma reconstrucción de discos reparación de volantes y platos de presión para crotchets tornería en general en torno plasma hacemos adaptaciones de rodamientos en mozo y cardanes estamos ubicados en la calle principal de conejeros al lado de los chinos cerca de la cancha techada por la mar teléfono 0414-542-7831 torno plasma en el centro comercial La Vela un nuevo concepto de tasca restaurant con el más variado menú gourmet todos los días bebidas nacionales e internacionales te hablo de tasca restaurant tapas y vinos para gente de buen comer en tasca restaurant tapas y vinos podrás disfrutar los eventos deportivos del momento en pantalla gigante música en vivo de miércoles a sábado el mejor ambiente familiar cumpleaños cenas navideñas y también tenemos jueves de carioque ambiente musical todos los días tasca restaurant tapas y vinos ubicados en el nivel sol en la terraza del centro comercial La Vela tasca restaurant tapas y vinos hola les saluda Molly Araujo Junior te gusta la radio y la televisión los invito a participar en el curso de locución animación y producción en radio y televisión dirigido a niños, niñas, adolescentes y jóvenes prepárate e inscríbete información en el centro comercial Jumbo B&B Producciones nivel fiesta local 14 y por los teléfonos 0295-8726-834 y 0414-813-4142 prepárate y disfruta el fascinante mundo de la radio y la televisión te invita Neospartana 105.5 FM Salón de belleza Aurora un sueño hecho realidad contamos con los mejores profesionales en peluquería especializada pedicure, manicure variedades en masajes depilación, pigmentación de cejas maquillaje y barbería nuestros precios son inigualables visítanos en la calle Fajardo frente a la antigua Cada o Reserva a través del 0295-417-1838 Salón de belleza Aurora un sueño hecho realidad para ti la luz, el agua, el teléfono, el mercado y los zapatos de Carlitos y las sandalias para Sofía y por favor las que te dije que me encantan entonces vámonos ya a Zapatería Elías ellos tienen los mejores precios del puerto libre Zapatería Elías tiene las mejores marcas Pocholín, Gigeto, RS21 Sifrina, Gran Turismo Kickers, Basinger de todos los modelos y colores Zapatería Elías calle Fajardo entre Velázquez e Igualdad por la Mar ¡Vecina! ¡Vengo a Zapatería Elías! Contáctanos por el 0295-267-4800 Somos Neo Espartana 105.5 FM En Sintonía Contigo Un paraíso vegetal lo enmarca todo Frutas maduras parecen adornos de oro Las aguas con beso humedecen la arena que aquel embruco tiene encanto de sirena Un paraíso vegetal lo enmarca todo Frutas maduras parecen adornos de oro Las aguas con beso humedecen la arena que aquel embruco tiene encanto de sirena Pasa la noche serpenteando el orinoco moviendo el lomo plateado entre el paisaje más hermoso Con chapotear de pescadores de tortugas se mueve por la espesura el animal más sigiloso Orinoco Ya vas a llegar Río Hermoso Para navegar Venezuela es que palpita y suspira como un órgano vital Orinoco Ya vas a llegar Río Hermoso El oyente Puy es auténtico guardián Ay, 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 ay Orinoco Ya vas a llegar Río Hermoso Para navegar Venezuela es que palpita y suspira como un órgano vital Orinoco Ya vas a llegar Río Loco El oyente Puy es auténtico guardián El orinoco va rodando contra el viento y en su cayuco un pescador está contento En plena noche se va guiando por la luna y las estrellas va contando una por una Y las estrellas va contando una por una Pasa la noche serpenteando el orinoco moviendo el hongo plateado entre el paisaje más hermoso Con chapotear de pescadores de tortugas se mueve por la espesura el animal más sigiloso Orinoco Ya vas a llegar Río Hermoso Para navegar Venezuela es que palpita y suspira como un órgano vital Orinoco Ya vas a llegar Río Hermoso Y cuando ya se acerca su delta glorioso se hace más lento, más oscuro y más grandioso El verso apuñalada sobre el mar escribe bañando las azules aguas del Caribe Y cuando ya se acerca su delta glorioso se hace más lento, más oscuro y más grandioso El verso apuñalada sobre el mar escribe bañando las azules aguas del Caribe Pasa la noche serpenteando el orinoco moviendo el hongo plateado entre el paisaje más hermoso Con chapotear de pescadores de tortugas se mueve por la espesura el animal más sigiloso Orinoco Ya vas a llegar Río Hermoso Para navegar Venezuela es que palpita y suspira como un órgano vital Orinoco Ya vas a llegar Río Loco Pero ya se fue y es auténtico guardián ¡Élvaro! ¡Vepa! ¡Orinoco! Ya vas a llegar Río Loco Para navegar Venezuela es que palpita y suspira como un órgano vital ¡Orinoco! Ok Estamos de vuelta Con este, su programa Pesca Adicción Radio Estamos escuchando una gaita que dice que los pescadores de tortugas del Orinoco Increíble Bueno, ¿cómo han cambiado las cosas? A ver lo que les comentaba Pues esto es una canción que debe tener unos 25 a 30 años aproximadamente Y bueno, ya te cuesta Parece raro, pero en ese momento fue un boom ¡Wow! ¡Qué buena! No, la música Y nadie en el empresa preguntaba Bueno, pescadores de tortugas No, ahora sí lo ves raro ¡Wow! Pescadores de tortugas La musiquita Para que veas que sí ha habido un cambio La musiquita es buena Y la parrandita de la gaitera también es buena Lo que sí es que dice No, justamente eso Estaba tocando los pescadores ¿Cómo es que dice la...? No se la sabe Yidre no se la sabe Bueno, pero menciona los pescadores de tortugas del Orinoco Le pedimos que no pesquen tortugas Por favor Sí, por favor Bueno, estamos hablando en la tarde de hoy De sobre los pepinos marinos Sobre los oloturios o cohombros marinos Entonces tenemos al querido amigo Pablo Es un estudiante de biología marina del Universidad de Oriente Que nos ha estado comentando La universidad más linda que hay en el mundo Mira, y fíjate una cosa Bueno, yo estudié ahí también Y es la escuela más linda del mundo Porque nuestro patio de juego Es el Parque Nacional Laguna de la Garefinga El mar Ese es mi campo de juego O fue mi campo de juego en esa escuelita Así es Bueno, entonces continuamos con Con Pablo que nos tiene algunos datos Ahora vamos a hablar un poco más De la mejor parte Pues la producción Claro Pero tenías unos datos de pesca Que se hace en América Latina Creo que en América Latina América Central Creo que tenías México Ecuador Hay una pesca que se hace De manera controlada Con algunas especies Coméntanos eso Ah, claro En el sur de América Existen dos países Como es Perú y Ecuador Ajá Que ya tienen una pesca de pepinos controlada Más que todo Ecuador Los diversos trabajos Hablan sobre la pesca De algunas especies Ahorita no me recuerdo Son diferentes las de aquí Pero que ellos han logrado Junto con el comercio chino Empezar a transportar Esos organismos legalmente Y también existe una pesca Regulada Que ha permitido Poder producir esos animales Y también hay empresas En México Más que todo en la península de Yucatán Que están trabajando La empresa coreana Y está una empresa china Trabajando con México Con la Universidad Autónoma de México Para la producción De oloturia atras Exacto Y ya tienen las leyes Y la protección Claro Y ya tienen Lo que estaba comentando Andrés El paquete de cultivo completo Ya saben lo que ocurre Que más adelante le voy a hablar Que es lo que pasa Con el desarrollo larval De estos animales Que son tan complicados Exactamente Hablando de la parte de ecocultura A mí me costó mucho Producir estos animales Debido a que El factor Más importante allí Es la temperatura Hay que tratar De regular la temperatura El profesor Ernesto Mata Que fue el que en verdad Sabe un poquito más De pepinos de mar Aprendí de él Es el transporte De los animales Del sitio Donde lo estás extrayendo Al sitio Donde lo vas a A cultivar A cultivar Debe existir Una previa Aclimatación De esos animales Unos 10 12 15 días Y también la alimentación Tiene que ser Una alimentación especial ¿Verdad? Claro Tiene que ser Una alimentación especial Y ahí es donde viene El rollo del asunto Porque la literatura No te habla Te habla de Que tienes que darle Un pool de microalga Pero cuando son larvas Pero cuando viene La aclimatación De esos animales Cuando son pepinos Para que produzcan larvas No te hablan Cómo tienes que alimentarlos Y es donde viene La prueba Nosotros En ese momento Ese es el chiste ¿No? El mal chiste De los paquetes Tecnológicos Y sobre todo Cuando uno busca En los papers De investigación Te dan hasta cierto punto De ahí para allá No te dicen nada Para que te estrellen Lo más complicado Justamente Y en ese momento Cuando trajimos A los pepinos Corrió algo Empezamos a trabajar Con oloturia grisea Que es el pepino Primero no comercial No está regulado Eso es otra cosa Que hay que también Entender No todos los pepinos Tienen regulación Mira una cosa Pero tú tienes Porcentaje de producción Por unidad de espacio No No Es decir Yo en 100 metros cuadrados Produzco tantos kilos De pepinos No Esto es en la parte Acuicultura De estos países Me estás diciendo Ecuador Ecuador, Perú Y en Centroamérica Pero a ver si entendí Ellos lo que hacen Es hacer repoblamiento Para que luego Hagan la pesca Más no Acuicultura como tal Como la conocemos En México Pepinoricultoras Sería bueno Sería bueno Camaróniculo En México Si tienen una empresa Que está produciendo Pepinos de mar En la península de Yucatán Y en Ecuador también Pero no me recuerdo Incluso En la isla Isla de las Galápagos Hay un convenio ahorita Que permiten Que las empresas asiáticas Puedan extraer Una cantidad Determinada De pepinos de mar Y eso ha permitido También Que lo han visto Con fin de repoblamiento Y con fin De De genética También También han buscado Porque hay especies Que se parecen Y ahí es donde También entra la taxonomía De los pepinos de mar Otra cosa Sumamente importante Es que A nosotros Nos ha costado mucho Porque en Venezuela No hay Investigadores Que estén trabajando Con pepinos de mar Y cuando vas A la parte taxonómica Tampoco No hay curso De taxonomía El último curso Lo hicieron en Colombia En el Iben Mar Y son dos personas Básicamente Que es Borrero No me acuerdo el otro Que trabajan con taxonomía Bueno hermano Tú que vienes ahí Entonces Es hora de abrir Ese estudio La taxonomía Hay que abrirle Una puerta Completa Y ya que estamos Hablando de taxonomía Es sumamente complicado Porque Tienes que estudiar Las espículas Que es en la parte bucal Y a partir de las espículas Que tú puedes determinar A qué familia Pertenece Y a qué género No es como otros animales Que tú por la coloración Por el tamaño Por la forma Tú puedes ir determinando Aquí es con las espículas Con la parte interna Y para tú lograr Evaluar las espículas Primero tiene que haber Una buena ¿Cómo decirlo? Preservación De ese animal Exacto Para que él no pierda Las espículas Porque él cuando muere Cuando hay un shock De temperatura Que me ha pasado a mí Lo coloco a una temperatura De 30 grados Y él estaba a 28 Inmediatamente Solamente fíjate tú Por dos grados De diferencia Bueno pero es que Dos grados en la naturaleza Son dos grados Y eso es una cosa Que también Que estabas diciendo ahorita Que ahorita Que tú estabas buceando Pescando ¿Has visto Mermada La cantidad De estos organismos A ojo vista Pues no he hecho un estudio No claro No un estudio Concienzudo Pero sí Sí es preocupante Ya yo tengo nueve años En la universidad De esos nueve años Me gusta mucho bucear En la parte de atrás De la universidad A mí me gusta mucho esto El censo visual Eso cuando yo estaba estudiando Eso era una grosería Decirlo a los profesores No pero es notorio Eso los ofendía ¿Cómo tú vas a hacer Un censo visual? Tú tienes que sacarlos de ahí Bueno No eso Sin embargo Verlo o no Contribuye mucho No pero a lo que voy Ahorita el censo visual Es lo que más se utiliza Porque entonces Lo que menos impacta Es el medio Una serie de cosas Pero antes En mis tiempos Sí Era una ofensa Decirle eso Sí Lamentablemente Antes era muy notorio Para mí Yo como margariteña Que siempre he ido a las playas He tenido la oportunidad De ver la cantidad De oloturias Que hay En las fanerógamas En la talácea Esa planta verde Que está metida En el agua Que ustedes pueden ver A veces No es una alga Es una planta marina Y entonces De repente Vas Sales Y ves Y revisas Entre las algas Y es muy raro Conseguir un pepino Más bien Yo me sorprendo Oh Conseguí un pepino Hoy Qué maravilla Pero eso no era así Antes Y hace unos años atrás Y estoy hablando Que en los últimos Cinco años Particularmente Desde que yo buceo En esa zona Que se llama La Maceta La Maceta Es mi área preferida La amo Es una parte De Como digamos De manglar Que está cerca De la universidad Y es la entrada A la laguna La Aretinga Nosotros la conocemos Como La Maceta Porque ha ido creciendo Era una maceta De manglar Ahora se estiró Bastante larga En menos de 30 años Se pobló esa parte De manglar Y se nota De verdad Que es muy interesante Hacer un trabajito allí De abundancia De pepino Porque se nota Que ha de cambio Pero la cuestión sería Como estábamos hablando La vez pasada Cuando vino el ministro Es diversificar La producción No solamente el pepino También está El aprovechamiento De los recursos Que hay ya en el agua Por lo menos Está esta alga Que es introducida Y exactamente Al ministerio del ambiente No le gusta mucho Que es la capa ficus Pero la capa ficus Se tiene que aprovechar Porque si está ahí En el medio Ya está causando Un efecto Hay que aprovecharla Igual que se hace Con el pez león Que es un organismo Altamente Depredador Altamente depredador La vez pasada Se le hizo Un estudio Estomacal Y no había Cualquier cantidad De individuos Dentro de esa barriguita Y bueno Ponerla como especie Objetivo Para justamente Mermarla Nosotros mismos Controlarla Igualito lo íbamos a hacer Con la capa ficus La cuestión es diversificar Es tan interesante Y tan amplio Estamos hablando ahorita De la importancia comercial Que tiene Este el otro video En las Como dijo Alicia Machado En las dos chinas Fue en las dos coreas Bueno Pero que le iba a comentar Que no habíamos hablado De la relación Del pepino Con la pesca ¿Verdad? Hay unos ciertos tipos De peces Que viven en el pepino Necesitan del pepino Tienen una relación Simbiótica Sí, tienen una relación Simbiótica Háblanos un poco De eso De lo que tú sepas No, sí Ahí no me acuerdo Ahorita la especie Del pez Pero vive dentro Del ano Del pepino De mar Entonces Es como protección Y como Protegerse De los depredadores Entonces Lo que hace es Vivir dentro Del pepino De mar Otra cosita Andrés Que quería Ya Hablar Que estoy finalizando Con esto De los pepinos De mar Es la parte De la producción Acuícola Después que se da El desarrollo Embrionario Después que logramos La fecundación Viene el desarrollo Embrionario Alán Fatorello Mira Alán Fatorello Está escuchando Hola Alán Fatorello Ya va, ya va, ya va Ponlo en speaker Ponlo en speaker Eso Bienvenido Sí Bienvenido Este es A tu programa Hermano Pesca adicción Este es tu programa Y el equipo Radio Escucha Gildre 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 Ya sabe Y con nosotros Alán Fatorello Aquí ando Aquí ando Tú no escuchas Tú no escuchas Los efectos de sonido Pero son buenísimos No, no escucho Los efectos de sonido Hermano Habla Alán Te escuchamos ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Hoy no tengo mucha tarea Que hice para hoy No, no estás ¿Cómo es que dijimos La vez pasada La broma de los viáticos? Está cumpliendo con los viáticos No estás respondiendo Con los viáticos Que te estamos mandando Gildre Gildre está sacando De su cartera Para mandarte los viáticos Para el chicharrón De pavo Y para que hagas la tarea Mira Hermano Alán Hoy estamos hablando De pepinos de mar ¿Qué nos puedes decir Por allá De los pepinos? Bueno, mira Como sabemos bien Existe una regulación Y una prohibición Para su pesca Pero igualito Se lo extraen Y bueno El mismo objetivo Que habíamos hablado El martes Proponer La repoblación De estos individuos Para que el día de mañana No solamente Sea una fuente De generación De ingresos A su pesca Sino su cultivo Eso es correcto Alon Y justamente Como la vez pasada Hemos hablado Que hay pescadores Que O sea Tienen tan arraigado La práctica De esa Que bueno Si no podemos Controlar Que no pesquen Pues bueno Vamos a repoblar Para que puedan pescar Exacto Además Importantísimo Me imagino Que ya Pablo Debe tener un doctor Ya lo deben estar Conversando Lo vital Que es para los ecosistemas La labor De limpieza De los oloturios Si ya se habló Ya se habló Si Alan Si 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 Y es Es importantísimo Y No podemos dejarlo De nada Y así como Un butanito Podría hacerlo De tanto bien A la fauna Imagínate Lo que hacen Todos los demás Individuos Que seguimos explotando Y seguimos sacando Deliberadamente Es un granito más En esto de hacer Conciencia Sobre la importancia De cada individuo Mira Lo que habíamos hablado Utilizar la acuicultura Como una herramienta Para proteger La biodiversidad Es así Es lo que Estamos buscando Y lo que Tenemos que todos Concientizar Y meternos En nuestro ADN Para poder hacer Utilizar la acuicultura Como herramienta Para proteger La biodiversidad Nuestros sistemas Nuestros sistemas marinos No aguantan Más Explotación No aguantan No aguantan hermano Si no vamos a ver Las pesquerías En el mundo Para que tú veas Que han disminuido Drásticamente Y lo peor No es eso Sino que La especie humana Está creciendo De forma exponencial Este Y bueno De aquí a unos años En el 2050 Vamos a necesitar El doble De la cantidad De comida Que necesitamos ahorita Entonces Bueno Te podrás imaginar El impacto Que vamos a tener Sobre el medio marino Por eso Tenemos que apuntalar Todos los recursos Todos Yo de verdad Estoy completamente Convencido de esto A lo que es la parte De la acuicultura Mire y Andrés También quiero aprovechar Para decirte Que esta semana Comienza una labor En la que Ya estamos sentados Desde hace rato Con el tema Del inquioturismo Porque Es la semana Del fitben ¿No? Lo tenemos ahí Al ladito De las oficinas Si Y estamos Y estamos reportando Ahorita mandamos A un corresponsal De guerra Al fitben Para que nos informara Que está ocurriendo Por allá Excelente Excelente Importantísimo Dejar en claro Que somos actores Vitales Del desarrollo Del inquioturismo Y que bueno Y que no solamente Se basa en traer turistas Para sentarlos En una mecedora A tomar piñas coladas Mira todo este montón De actividades Que podemos desarrollar Alrededor de la fauna Y que siembran conciencia Y en los niños Es importantísimo Enseñarles Lo vital Que será Para el futuro Resguardar A cada uno De los animalitos Que podemos encontrar En la playa Hay una actividad Andrés Espectacular Que se da De cinco a seis meses Al año A partir de marzo Debe tener una información Súper completa Sobre eso Que tiene que ver Con las anidadas De las tortugas Cardones De las de Bokele y Coriacea Y mira eso sería Un atractivo turístico Gigantico Además de presentarse Como una opción Al fomento De la preservación Porque eso El daño que se le hace Cuando se tiran Días de cigarro El daño que hace Una lata Al romperle Una patica A esas tortugas Que vienen a hacer Sus huequitos Para poner sus huevos Son cosas Que nosotros no vemos Y como habíamos comentado No tiene que ver Con que la gente Sea mala Tiene que ver Con que ignoran Lo que está sucediendo Y lo que hacen Entonces Vamos a estar Apretadísimos Esta semana Lo reitero Con el tema De la FitBank Y espero Que lo podamos lograr Y ser Y volver a hacer El programa ministerial ¿No? Si Si la semana que viene Eso es lo que tenemos Que cuadrar ahorita Porque la semana que viene Es el FitBank ¿No? Vamos a ver Si tenemos la oportunidad Tengo entendido Que arrancó El 24 Y termina el 27 Si tienes razón Yo me pelé Ya me regañaron Por ahí Tienes razón Comenzó el 24 Y termina el 27 Es probable que la semana Que viene Entonces coloquemos El programa Eso es correcto Mira Alan Este Nos tenemos que despedir De ti De ti No No del programa Solamente de ti Primero Primero para que vayas Y busques El chicharrón El chicharrón De pavón Y ante besos Y ante abrazos Y a todos No solamente a ustedes A todos los radioescuchas Recordarles que bueno Que este es su programa De fecha Y que Tenemos un poco De invitados Por ahí del humo Pero son tantas cosas Que tenemos que hacer Que bueno Que sabes Se van Se van posponiendo Eso es correcto Una pregunta Mira El Alan El Alan se encadenó Es increíble Te estoy diciendo Que ya vale Tienes que estar aquí Para que escuchen Los efectos Del sonido hermano Sigue Sigue Alan Que sinvergüenza Que son Vale Como no escucho Hacen de todo Gildre Gildre terrible Gildre Gildre vale Como están con la música Que me dijeron Que pusieron gaita La semana pasada Hermano Hermano Aquí ha habido Un golpe de estado Y están colocando gaita A mi me gustan Las aguas cálidas Pero la música nórdica No no Tampoco así Es el programa navideño Porque es por la temporada No te preocupes Estamos colocando Y más Y para la semana Y para Sí Para la semana que viene Vamos a poner una Salsa cabilla Me gusta Me gusta Tienes que dar en claro De que bueno De que el DJ pasado Ya está Ya está de reposo Por esta semana Porque si no La gente va a decir Mira que pasó Con la buena música No 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 Ah pero que Ahorita entramos A la disputa De buena música Y mala música Yo te lo dije Él dice que todo lo que Él escucha Es buena música ¿Has visto? Este sí es caro Es buena temporada navideña Además que eso Es por la temporada navideña Bueno Alan Contamos comunicación contigo Ya pronto nos tenemos Que despedir del programa Saludos Compatriota Bueno Gildre Ya falta poco Para terminar el programa Un gusto Que estuvieran aquí Ese es Alan Factorello Un gusto Que estuvieran aquí Los compañeros De la Udo Estuvo Vanessa Pablo Vanessa no habló Vino de apoyo moral Sí Pronto hablará Pronto hablará Tiene muchas cosas Que decir Sí Gildre Bueno nos despedimos Gracias por escucharnos Se las quieren Un saludo a mi club de fans Chao Neo Espartana 105.5 FM Presentó Pescadicción Un espacio pionero En el impulso De la diversificación De la oferta turística En la región Pescadicción Con Alan Factorello Alfredo Contreras Darío Trujillo Y Mohamed Farad Pescadicción Por Neo Espartana 105.5 FM En sintonía Contigo Publicidad